Marlon, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el que está tachado de oportunista? ¿Cómo lo tomas? No, para nada. La conozco hace más de cinco años. Es mi mejor amiga. Es todo para mí. ¿Son pareja como amigobias? Amigos, mi mejor amiga. ¿De pronto cómo tomas? De Nicola, ¿qué piensas? Esto me cae muy bien. ¿Qué le dices a los que te dicen oportunista, Marlon? ¿Qué le dices a los que te dicen oportunista, Marlon? No, 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 no.